Los Gemelos Arce ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy León Arce, el gemelo Arce, ¿verdad? Y estamos con Shainis Palacio Mistín Nicaragua 2016 ¿Cómo estás? Bien, y vos, pero contame Déjame decirte más bien de que Aquí la que va a entrevistar soy yo No soy yo No, soy yo, estamos entrevistados aquí En el Club del 14 Hola chavano, bienvenidos Besos, abrazos, bendiciones para que uno de ustedes Como bien saben, tenemos a uno de los Famosos Gemelos Arce, quiero que Soy León Es León No, de aquí de Managua Queremos saber más sobre vos Todo acerca de vos, lo que haces Todo En el 2012 Empezamos un canal que lo llamamos Arce's Beats Y pues ahí empezamos a hacer los videos Y el primer video fue de las cosas que le pasan a los gemelos Porque la primera, que idea, que Como las típicas preguntas ¿Cómo le hacen con la novia? O, este, ¿qué otra pregunta? Una pregunta súper tonta Que nos hicieron, nos hicieron dos veces Esta pregunta tonta que dice ¿Cómo sabe si vos sos él o él? ¿Cómo saben ustedes que son ustedes? O sea, son la misma persona En esta semana me aprendé uno Que es súper corto Pero difícil Yo empiezo así No, no creo, ok Dale, porque hice el mismo, vos corté Así que, ok A mí me, les cuento que a mí me costaba muchísimo Pronunciar la letra R Y me decían, tenés que aprenderte este trabalengua Entonces, es como que R con R cigarro R con R barril Que rápido Que lo sabe Sí, es rápido Ok, R con R cigarro R con R barril Que rápido Correnos en el perro carril En las vías del perro carril Ay, ay viva Mira, este es fácil Porque no lleva tantas palabras Lleva dos palabras Es Camaronero descamarónamelo Camaronera descamarónamelo ¡Oh, no! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bruísimo! Ay, yo tardé hora en hacerlo Buenísimo Tengo, tengo buenísimo Pero, espérate Ahorita mi productora Me está poniendo un montón de cosas Allá detrás de cámara Y queremos saber ¿Cuántos seguidores tiene? El papelito Ahí está el papelito ¿Cuántos seguidores tenemos? Yo, yo, yo Yo tengo que tenerlos Porque te estoy entrevistando Ok Contame Por los dos tenés que hablar Estas son las preguntas Espero que no hayas visto ninguna Pero estás leyendo Solo la primera Ok Así que la primera pregunta es ¿Cuántos seguidores tiene? Tenés que contestar por dos Y tenés que contestar en menos de cinco segundos Ok Dos Tres Ahorita Cuatro Cinco Muerto No, es que no te digas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Contesta Tenés que contestarlo en cinco segundos A ver, otra vez Era, 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 era mantequilla ¿Cuántos seguidores tienen? Uno En Facebook tenemos Dos Cuarenta y cuatro mil Tres No, en YouTube tenemos Cuarenta y cuatro mil Y en Facebook Tres cinco mil Tres cinco mil Perdió Perdió, están consciente Cuarenta y cuatro mil Cuarenta y cuatro mil en YouTube Son todos los nombres Entonces tenemos que Escoger ese nombre Ojalá Y Instagram tiene ahora Bueno, siempre lo ha tenido De ponerlos como celebridad Después Vamos a ver El chequecito El chequecito Vamos a ver si usted llega Algún día Algún día Vamos a conocer una pregunta Rapidísimo esto Quiero que remedie En estos mismos momentos En estos precisos momentos A Homero Simpson Homero Simpson Dale Hola, hola Soy Homero Simpson Me encantan las cervezas Las rosquillas Y aquí están En el club del catorce ¡Bien! ¡Bravísimo! Buenísimo, buenísimo Ahora a Stitch Me encanta Stitch Stitch Es tan tierno Es feo Es lindo Y dice Ojana significa familia Y familia nunca te abandona ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, por Dios Bravísimo Este talento No cualquier chavalo Lo tiene Y aquí como en el club del catorce Promovemos a estos chavalos Talentoneros Vos sos un ¡Mira! Vos sos un buen ejemplo Vamos con una pregunta Que a mí también Yo quisiera saber la respuesta Buenísima, buenísima Esta pregunta es ¿Han intercambiado novias Alguna vez? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! No, en serio Jamás nunca Si son novias Se respetan Y pues muchachos Tenemos una malísima noticia Es que Nos vamos ¡No! Se nos ha acabado el tiempo Ya llegó la hora de irnos Muchísimas gracias por haber venido al club Las puertas de este hogar están abiertas para este granísimo programa Queremos verlo a los dos que estén aquí con nosotros Igual haciendo cosas súper divertidísimas El club del catorce ha estado haciendo nuevas remodelaciones Y una de esas es esta Hacer cosas más chavaladas Más divertidas para que usted Al igual que nosotros nos divertamos Muchísimas gracias Gracias Nosotros seguimos con Max del club del catorce ¡Nos vemos! ¡Qué genial esta entrevista! Definitivamente que la Cheney se gozó con este chavalo Con el humor con el cual está cargado León Arce Y por supuesto muy pronto debemos de tener a los dos en entrevista Para que los conozcamos un poquito más Nos tienen que venir a animar Karen Como ahorita mismo nos dejaron preparado un video Para ponernos a reír a todos aquí en el set Y por supuesto a ustedes en su casa ¿De dónde están las blancas? No, las chelas ¿Y dónde están las rubias? Yo sé que muchos de ustedes la conocen Es que yo me lo sé como guay chic Pero vos me comentabas Vos me comentabas de que la gente las conoce más así Mira, ya que hicimos la gracia Y mejor vamos a ver el video ya ¡Nos vemos! Yo me sigo riendo Karen Oh por Dios, qué talento el que tienen estos dos jóvenes Mira, me encanta como son de espontáneos No le da pena vestirse de mujer Eso se llama tener seguridad Y me encanta Definitivamente yo admiro mucho En una persona que sea auténtica